Con una inversión de más de 80 millones de pesos, arrancará la edición número 45 del Festival Internacional Cervantino, donde se expondrán 180 eventos y con la participación de alrededor de 500 artistas nacionales e internacionales. Francia y el Estado de México serán los invitados de honor. En lo que se refiere al Festival Cervantino, se están invirtiendo 20 millones en programaciones únicamente, aproximadamente 3 millones en inversión y alrededor de 27 millones en todo lo que se requiere a la producción del Festival Cervantino, es decir, un total de 60 millones. Por primera ocasión, algunos eventos musicales de esta edición se llevarán en diversas comunidades de la capital. Pretendemos llevar a artistas internacionales, a las comunidades lejanas, no tan lejanas de Guanajuato, pero a veces llegamos a hacer 3 horas para ir, 3 horas para volver. Por ejemplo, tenemos grupos de música que son los más fáciles de trasladar. Hay un grupo de los flamencos que ustedes vieron anunciados en el video, la música clásica también. Todos nuestros grupos de la Academia Cervantino están participando. En este momento, las comunidades se van apuntando a esto y nosotros les vamos ofreciendo los grupos que están disponibles para esto. En Cervantino para Todos tenemos 57 funciones. Al respecto, el alcalde Edgar Castro Cerrillo resaltó que se contará con la presencia de más de 600 elementos para resguardar la vigilancia durante el festival. Compartir con ustedes que es un trabajo que estamos realizando los tres niveles de gobierno, esforzando desde luego en que todas y cada una de las acciones sean para garantizar la seguridad de quienes visitarán y desde luego también quienes vivimos en esta capital. El estado de fuerza que se tiene, son de 600 elementos, en donde estará la presencia de la Secretaría Federal, también de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Policía Municipal. Hay un operativo, hay una estrategia que desde luego ya se ha venido realizando, repito, con los tres niveles, y esto seguirá permanentemente hasta dar inicio desde luego a esta fiesta del espíritu y con ello nuevamente meter o garantizar la seguridad de todos quienes visiten el Festival Internacional Cervantino. Con imágenes de Marco Reyes, Espacio Guanajuato TV, Monserrat Flores.